Los ganadores del Oscar por Wallace & Walker Ahora los creadores de pollitos en Cuba regresan De los creadores de Shrek y Madagascar Los creadores de Shrek y Madagascar te invitan De los creadores de Shrek y Madagascar De los creadores de Shrek y Kung Fu Band De los creadores de Shrek y Kung Fu Band Nuestra es batalla De los creadores de Madagascar De los creadores de los fruits y cómo entrenar a tu dragón Aquí es donde reconstruiremos nuestra civilización Tiene todo lo que necesitamos Aire fresco, agua limpia De los creadores de Shrek Del estudio que trajo Shrek, Kung Fu Panda y Madagascar ¡Suscríbete al canal!